Hablábamos con Javi Borrego, ahora con Manu. La verdad es que lo habéis puesto emocionante, lo importante en los tres puntos, posibilidades de playoff. Habíais ganado el partido antes de salir al terreno de juego y os habéis encontrado a un socuellamos que venía aquí a por los tres puntos, de poco le iban a servir. Pero bueno, al final ha sido un equipo quizás mejor de lo que pensábamos y vosotros no habéis tenido suerte en la primera parte. Nosotros no hemos tenido un buen día dentro del campo. Sabíamos que iba a ser muy difícil y teníamos la experiencia del año pasado, justo hace un año, aquí con Llanera. Y desde el respeto, porque sabemos que es un muy buen equipo, que está teniendo una temporada súper difícil, pero sabemos que teníamos que hacer muchas cosas bien para ganar. No hemos tenido el ritmo de partido adecuado para una final y bueno, lo mejor del partido sin duda los tres puntos y los últimos 20-25 minutos con el equipo enganchado al objetivo, la afición de 10, pues bueno, muy contento de ese sentido. No se juega nada a Guadalajara y a Darbe en los dos partidos que quedan, con horarios unificados de estas dos últimas jornadas de la liga regular. Muchas posibilidades de meteros, ¿no? Creo que estamos quintos ahora, ¿no? Sí, sí, sí. De meteros, vamos, de conservar al menos esa quinta posición. Guadalajara es un equipo muy peligroso, de los equipos que juegan muy bien al fútbol ya se ve jugar muy mal al rival, porque juegan un esquema diferente, atípico, y cuando un equipo no se juega nada es también muy peligroso. Pero es que pasa en cualquier categoría y en esta sabemos que va a ser así, ellos van a competir para ganar los tres puntos en casa y nosotros tenemos que hacer todo muy bien. Sabemos que no nos vale con ir a medio gas en este partido que viene y así que hay que enfocarlo muy bien, trabajando desde mañana por la mañana para llegar en las mejores condiciones posibles. Sabemos que nos vamos toda la temporada en dos partidos, estamos confiados y sabemos que lo vamos a conseguir, sí o sí. Lo decíamos en rueda de prensa, viendo cómo estaba la grada con tus compañeros, con Acuña, con Hugo, con Carmona también, al cual felicitamos, etc. Al final no hay nadie imprescindible y sois todos imprescindibles a la vez, ¿no? Claro, eso la gente que viene aquí lo ve, cuando hay mucha gente veterana, quizá en otros equipos se dan demasiada importancia, nosotros decimos que tenemos 21 capitanes, cualquier jugador tiene la misma importancia. Dentro del vestuario y así es fácil sentirse importante y aportar al equipo. Hoy, por ejemplo, ha salido Hugo a revolucionar el partido, ha hecho gol, Gómez, un jugador muy joven que se echa al equipo a la espalda. Pues bueno, muy contento de que vengan entrando y de dar la confianza de tener un vestuario muy unido y normal. Es que es la clave de llegar al final con todas las posibilidades que tenemos. Necesitamos a todo el mundo, una pena que jugadores como los que han mencionado, Dani Arribas, Rubén, que llevan aquí tantos años y no puedan aportar dentro del campo, pero es que lo dijo Nacho y los lesionados son los que más importantes y tienen que aportar fuera del campo, así lo están haciendo y bueno, necesitamos a todos. ¿Sabíais que había posibilidades con el primer tanto de Gómez y sobre todo un poco esas constantes interrupciones, pérdidas de tiempo por parte del Socuellamos y también un poco el árbitro que se le ha ido quizás algo de las manos en el encuentro? Es muy difícil gestionar un partido de fútbol con tantos nervios, con tanto jugándose, muchos días de trabajo, muchas semanas, muchas jornadas y bueno, nunca criticaré a un árbitro por los errores o aciertos que pueda tener, esto es así, sabemos que el partido está más en nosotros y hay que estar centrado en aprovechar las ocasiones, en crear ocasiones, en crear juego, en llegar al área para que la gente se enganche. Y bueno, con 20 minutos era muy difícil, pero sabíamos que si marcábamos el primer gol, el segundo y tercero podían ser consecuencia de ese primer gol y bueno, pues así ha sido. A disfrutarlo. Gracias. Gracias Manu.